Daniel Ortega y Rosario Murillo impusieron casa por cárcel de facto a Carlos Fonseca Terán, hijo del fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional Carlos Fonseca Amador, y permanece retenido en su casa de habitación en Lomas del Valle, en Managua, confirmaron a Confidencial tres fuentes vinculadas al FSLN. Ni la policía, ni la fiscalía, ni el FSLN han informado sobre las causas de la retención de Fonseca Terán en su domicilio, donde se mantiene incomunicado después que la policía le decomisara a él y a su esposa, la exmagistrada del Tribunal Laboral Arlen Cuadra, sus teléfonos celulares, computadoras y medios de comunicación. Fuentes vinculadas al Frente Sandinista aseguran que el motivo de la detención es por su participación como coordinador de un grupo de WhatsApp, en el que convocó a una decena de sandinistas, la mayoría profesores universitarios de la UNAM y la Universidad Casimiro Sotelo, de los cuales al menos cuatro de ellos son Rigoberto Ramos, Ernesto Paredes, Fran Matus y Cristian Eduardo Bermúdez, quienes se encuentran detenidos en estaciones policiales. Las fuentes desconocen cuál era el objetivo del grupo de WhatsApp denominado La Comuna, coordinado por Fonseca Terán. Lo único que se conoce es que todos los participantes eran jóvenes profesionales. Carlos Fonseca Terán ha sido un militante sandinista durante más de cuatro décadas, y a pesar de su relación conflictiva con algunos líderes del FSLN, ha ocupado cargos en las estructuras del partido en la Ciudad de León y en la Secretaría de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista, en la que fue secretario adjunto del diputado Jacinto Suárez, aunque luego fue removido del cargo. Sus redes sociales conservan videos y declaraciones que lo muestran brindando apoyo al régimen de Ortega y Murillo. Su esposa, la abogada Arlen Cuadra Núñez, es sobrina del magistrado Armengol Cuadra, y fue despedida en marzo de 2023 antes de la barrida ejecutada en la Corte Suprema de Justicia. Las fuentes vinculadas al FSLN también informaron que el 30 de julio de 2024, Carlos Manuel Fonseca López, hijo de Fonseca Terán, fue despedido del puesto que desempeñaba en la Agencia de Promoción de Inversiones Pro Nicaragua, donde laboró por los últimos ocho años. Lee más detalles en nuestro sitio web confidencial.digital.